¿Qué pudo ocurrirle a Salvatore Tesio para que acabara aliándose al enemigo y terminara traicionando a la familia Corleone? ¿Es necesario especificar que si bien es una traición en toda regla? Eso no lo pone en duda nadie. Se trata de una que va dirigida o está causada por un cambio inesperado y que pilla por sorpresa a más de uno. Pero antes de explicar mejor y con más detalle el contexto del protagonista de este vídeo, es importante destacar los comienzos del mismo, algo que solamente podemos observar en la segunda parte de la saga, en esa línea temporal alternativa a la de Michael, que nos lleva directamente al pasado, a los orígenes concretamente de Vito Corleone, de cómo tuvo que huir de su tierra natal a Nueva York para salvar su vida. Vemos cómo pasa de ser un don nadie a convertirse en el jefe del submundo de la mafia, con sus dos amigos acompañantes donde uno de ellos lo introduce en el mismo y que acabarán siendo socios durante prácticamente la mayor parte de su vida. Hablamos ni más ni menos que de Tesio y Clemenza, los dos futuros Caporre James de la familia Corleone, que terminan dominando en un futuro próximo, tanto la parte de Brooklyn como la del Bronx respectivamente. Pero antes de que esto se llevara a cabo, tenían que ocuparse del mafioso, del jefe del lugar, del don que se encargaba de recolectar en el famoso territorio de Little Italy. Vito Corleone recibe varios avisos por parte suya, puesto que acaba enterándose de que tanto el propio Vito como Tesio y Clemenza están haciendo su negocio aparte, pero Don Fanucci no está recibiendo adecuadamente su parte de las ganancias. Sus protagonistas a reunirse urgentemente en casa de Vito para ver qué van a hacer con él, puesto que si no solucionan este escollo cuanto antes, terminará convirtiéndose en un problema de verdad para sus propios intereses. Bueno, pues dicha reunión será el momento clave para saber qué posición ocuparán cada uno de los miembros de esta asociación. Y aquí hay que destacar un detalle importante relacionado con el joven Tesio, y es que aunque fuera Vito Corleone quien propusiera al resto el hecho de no pagar a Don Fanucci, la idea misma de no hacerlo no proviene del propio Vito, sino de Tesio, que es el primero que deja caer el tema de no pagarle. Lo que pasa que no está, no se le ve del todo convencido ante las más que posibles consecuencias nefastas de no acceder a la policía que está a su servicio, se les echarían encima. Vito recoge la idea anterior de Tesio de que no es necesario darle nada. Está claro que Vito sabía algo del personaje de Don Fanucci, que el resto desconocía, aparte de que tiene una cuenta pendiente con él, y no hablemos ya de la confianza en sí mismo de la que solía hacer Gala delante de los demás. Cuando Vito entonces propone seriamente lo de no pagarle al don en ese momento, lo que lleva implícito esta decisión es que hay que quitárselo de en medio. Tesio, ante la estupefacción de Clemenza, decide que sí hay que llevar a cabo el plan propuesto por Vito, que está de acuerdo y además al instante. Se conocía que el tal Tesio era más decidido, más inteligente y despiadado que su compañero. De hecho, este es sólo un ejemplo del carácter decisivo y determinante que posee, donde se convertirá en una pieza fundamental en los negocios de Vito Corleone como futuro don. Su aportación a la familia de los Corleone se podría decir que es impagable, y no hay más que ver las innumerables acciones importantes y decisivas que lleva a cabo en favor de la familia. De hecho, no hay que olvidar que Tesio es un hombre leal al don, y eso no cambió nunca, al menos durante todo el tiempo que estuvo a su servicio. A este respecto, importante recordar, por ejemplo, cuando tras lo ocurrido con el atentado de Vito Corleone, Sonny lo llama a él, y no a Peter Clemenza, y le manda a convocar 50 hombres de su absoluta confianza, tanto para proteger el hospital como para proteger la residencia, y encargarse de enviar a la gente adecuada para traer a Michael a salvo allá donde estuviese. Si Sonny Corleone hubiera tenido la más mínima duda sobre sal Tesio, es más que seguro que no habría contado con él y se las habría apañado de otra forma. Hay que destacar también que fue el mismo Tesio quien le dijo a Sonny, en un momento bastante delicado por cierto, que no perdiera la confianza en Peter Clemenza, cuando el mismo compañero de Tesio estaba siendo señalado como posible sospechoso del atentado de Vito Corleone. Ahí es nada. Y sin dejar de nombrar, por supuesto, el asesinato que lleva a cabo por orden de Sonny, de cargarse a Bruno Tataglia, el hijo de uno de los jefes rivales del don, quien con la ayuda de Slotso acabó con la vida de Luca Brasi, el secuaz más fiel de Vito Corleone. También podríamos relatar las acciones que lleva a cabo en favor de la familia cuando la guerra del aceite de oliva entre Vito Corleone y Salvatore Maranzano, en la que Tesio es determinante y termina eliminándolo a quien supuso un escollo importante en los negocios del don. En definitiva, el caporregime a cargo de la zona de Brooklyn se convirtió durante todo este tiempo en el más confiable y decisivo miembro de los Corleone. De hecho, se podría denominar como el segundo de los Corleone. Solo das el propio Vito, aportando en estos asuntos de guerra más que Clemenza y Tom Hagen juntos. Pero entonces, llegados a este punto, merece la pena preguntarse por qué demonios terminó traicionando a la familia Corleone, con este currículum mafioso, digámoslo así, tan favorable a los mismos para los que sirvió tan fielmente durante tanto tiempo. Bien, para contestar lo más acertadamente posible a esta pregunta, tenemos que trasladarnos y dar un salto temporal a la reunión misma donde Michael Corleone es nombrado como el nuevo don y su padre como nuevo consigliere. En la habitación también se encuentran los dos caporregimes, Tesio y Clemenza, Tom Hagen y Carlo Ricci. Justo en ese momento se puede observar cómo Tesio discute con Michael el nuevo don acerca de reclutar más hombres en Brooklyn para defender mejor su territorio de toda la vida, ya que los hombres de Barsini amenazan con hacerse con él, pero no puede hacer nada porque Michael no está de acuerdo con su proposición, ya que tiene planes para la familia y hay que tener un poco de paciencia. Tesio le expresa su desacuerdo y, además, en varias ocasiones, diciéndole al nuevo don que se equivoca, que no está haciendo bien las cosas, y así se lo dice explícitamente. Por otro lado, Clemenza también le manifiesta su preocupación, pero no a Mike, sino a Vito Corleone, puesto que si la gente de Barsini intenta hacerse con el territorio de Tesio, ¿qué le impedirá si lo consigue hacerse también en poco tiempo con la zona del Bronx? Es decir, Clemenza se ve en peligro al no permitir ni a uno ni a otro defender su propio territorio con más hombres, por lo que también cree que Michael se equivoca, aunque no se lo diga directamente, con la decisión de esperar para no dar la excusa a Barsini de iniciar otra guerra supuestamente. Pero al ver que lo que dice Tesio no tiene calado en Mike, Clemenza le pide a Vito Corleone lo de formar su propia familia. Pero, ¿por qué justo ahora le pide eso de formar su propia familia? ¿Será que no ha tenido tiempo de sobra en todo el que llevan trabajando juntos para hacer eso? ¿A qué viene eso ahora? Es decir, Clemenza piensa como Tesio. Está de acuerdo con él porque si no está claro que no le pediría eso a su antiguo don. Digamos que ambos caporregimes estaban a gusto con Vito Corleone, como el don de toda la vida. Así se estableció desde el principio, y por cierto, si se mantuvo de esa forma durante tanto tiempo a lo largo de los años, es porque la relación de negocios que tenían funcionaba perfectamente para ellos, se entendían a la perfección. Y eso era lo que más importaba. Pero al ver que ahora tienen que negociar, por así decirlo, tienen que lidiar con Michael, el pequeño de los Corleone, se ven en la necesidad de pedir permiso para formar su propia familia. Digamos también en una acción desesperada, y así al separarse de los Corleone y crear la suya propia, podrían tomar sus propias decisiones en este sentido. La cuestión es que Michael no cede, y además con la insistencia de Vito Corleone, en que si le son leales de verdad, tienen que confiar en Mike como nuevo don. Por lo que los dos caporregimes terminan saliendo de la sala bastante decepcionados, ya que la espera de seis meses, medio año que se dice pronto, puede ser una espera suficiente como para acabar con ellos tarde o temprano. Por cierto, es importante señalar que tras salir clemenza de la habitación, justo después de él, como que no se lo espera, y de alguna forma sin estar mal del todo, es algo que da la impresión como que está fuera de lugar. Un gesto lo suficientemente liviano, conspicuo, dudoso y confuso a la vez, como para hacerte sospechar de que algo no va bien. Como queriendo decir, ¿a qué viene esto? ¿Acaso a Salvatore Tesio lo traicionó el subconsciente en ese momento, o directamente no sabía cómo reaccionar, o era una forma de decirle a Michael que hemos terminado? Como queriendo decir, hasta aquí hemos llegado, Michael, hasta aquí ha llegado mi relación con la familia Corleone, una pena todo esto que está pasando, pero yo tengo que velar por mis propios intereses. Una decisión tan radical viendo además el estado del antiguo don, que Salvatore Tesio no tiene más remedio que llevar a cabo, y muy a su pesar, por cierto. A todo esto, ¿habría ocurrido lo mismo si hubiese estado un vivo Sonny Corleone en esa reunión? Lo que sucede después de ese momento bien es sabido por todos. Cuando Michael regresa de Las Vegas, después de darle una sorpresa inesperada tanto a Mo Green como a su hermano Fredo, se reúne con su padre para hablar del futuro que le espera, advirtiéndole Vito Corleone a su hijo que Barsini irá contra él primero, le invitará a una reunión con alguien de su confianza, garantizando la seguridad de Michael, y le advierte que en ese encuentro será asesinado. Con esa advertencia impagable por parte de su padre, Michael espera ese momento que no llega hasta la muerte precisamente de don Vito Corleone, en su propio funeral, que es cuando Tesio se acerca a Michael ante la extrañeza de Tom Hagen para decirle que Barsini quiere realizar una entrevista con Michael, quiere limar asperezas, quiere arreglar las cosas con él, y le propone una reunión en Brooklyn en el territorio de su todavía capo regime, garantizándole su propia seguridad y todos esos detalles que el padre de Michael le advirtió que ocurrirían. El hijo menor de los Corleone acepta esa reunión para arreglar esas diferencias, y cuando vuelve con Tom Hagen, éste le dice que no pensaba que fuera Tesio quien le lanzaría la proposición, que pensaba más en Clemenza, por cierto, la segunda vez que se sospecha de él, y Michael le responde lo mismo que hemos dicho y resaltado justo al principio del vídeo. Es decir, que Sal Tesio era más decidido e inteligente que su compañero Clemenza. Después de lo ocurrido durante el bautizo y antes de encargarse de su cuñado Carlo, Tesio se prepara junto con Hagen para dirigirse a Brooklyn a ese encuentro pactado, pero justo antes de salir Will Chichi se acerca tanto a Tesio como a Tom para comunicarles que el jefe irá en otro coche. Ante la sorpresa de Tesio, que le dice que no puede cambiar los planes así de repente. Al momento salta Tom Hagen diciendo que él tampoco irá. Ante esta situación extraña y que además los soldados comienzan a rodearlo, Tesio se da cuenta, es consciente de que se han percatado de lo que tramaba, de que lo han pillado, de que han descubierto su traición, afirmando irremediablemente después de esto que sólo lo hizo por negocios y que además siempre quiso a Mike, pidiendo también a Tom Hagen si puede sacarlo del apuro en el que está metido. Pero desafortunadamente para él, el ex consigliere de la familia Corleone tiene las manos atadas y no puede hacer aparentemente absolutamente nada. Como hemos dicho, la reacción que lleva a cabo Salvatore Tesio está motivada principalmente por la decadencia del don de tener que tratar ahora con Michael Corleone, con el que además no se pone de acuerdo y porque además tiene que pensar en sus propios intereses. Vio que a Michael no le importaba demasiado lo que pudiera pasar con él y con su territorio de toda la vida en Brooklyn. Al menos esa era la impresión que daba, de que le preocupaba bastante poco. O fue así por lo menos como le pareció a este. Es cierto en este caso que era sólo cuestión de negocios, puesto que si salían bien las cosas para él, podría acordar con Barsini y quedarse con todo lo relacionado con la familia Corleone. Pero hay que resaltar que Tesio no tuvo nunca nada en contra de Mike. Es más, colaboró activamente con este para que todo estuviera dispuesto a la hora de acabar tanto con Maklauski como con el turco. Nada más cabe imaginarse que no estuviera la pistola o el revólver en el baño, para saber qué podría haber ocurrido en ese momento. Todas estas razones no quitan tampoco que quizá en la decisión de llevar a cabo esto tuviera también algo que ver, sin ser necesariamente la causa principal, el orgullo personal del caporregime. Es decir, algo parecido con lo que ocurrió con Moe Green, cuando éste, antes de irse cabreado de la sala, le dice a Michael que... Toda una serie de razones de peso las que hemos nombrado antes como para que Salvatore Tesio decidiera al final pactar con Barsini y traicionar no a la familia Corleone, no al menos a Vito Corleone, sino más bien a su hijo Michael.